Pa' bravo yo Suenala, suenala, suenala Traigo droga nueva, pruébala Saca tu block y traqueala Y si eres lacrala, créala Pégala, pégala, pégala Luz, que aquí se armó la odisea Pa' está creciendo la marea Más, las pirañas tienen hambre ya Sácala, sácala, sácala Y prrr, derritiendo gonorreas Yo lo que ignoro Porque estoy pa'l money No pendiente, sacale esta idea Llámala, baby, que vamos pa'l club Apoderado como sea Esto es VIP, menor como te explico Anda a ser mandado y zapatea Estamos pegado, pegado y jalao Como un boleto encaballao Los reales están contado Ya no quiero niggas nuevos a mi lao Uh, eh, yo soy el mimo de ayer más ganao Y tú diciendo que he cambiado Yo no cambié bacalao Cuido mi negocio y no quiero a los aprovechao Cerca, pa' y mi vida es una fiesta Usted se levanta y se acuesta Pensando en cómo Puede tener algún día una vida tan fresh como esta Y no se te presta Porque haciendo un lado la modestia Simplemente al fracaso tú acuestas Y cómo te explico para no ofenderte Tu flow es una mierda y apesta Venimos ceta tras ceta Como Golden en la vuelta De chanteo te doy muestras Soy la verdadera bestia Uh, hey De que vale que seas artista Si con lo que aportas ni sumas ni restas De que vale engaño que es la pista Y salir en revistas si a nadie le gustas Suénala, suénala, suénala Uh, traigo droga nueva Pruébala Saca tu clock y tracéala Y si eres la clara, créala Pégala, pégala, pégala La luz, que aquí se armó la odisea Va, está creciendo la marea O más Las pirañas tienen hambre ya Sácala, sácala, sácala Y derritiendo gonorreas Yo lo que ignoro Porque estoy pa'l money No pendiente de sacarle tarea Llámala, baby Que vamos pa'l club A go the down como sea Esto es VIP Menor como te explico Anda a ser mandado y zapatea Aquí nadie se compromete Yo quiero tu culo Y tú quieres mi billete Eh, eh Déjame explotarte el confeti Tu tosta en la cueva Mami, mi bicho El yeti Yeti Aquí si se saca, se usa En mi comuna, nadie abusa Las AK-47 ruso Solo salen si es preciso Pa' barrarte por el piso El eco alegando los hechizos Si te mato, sale tu mamá llorando Denunciando pa' ver quién lo hizo Pero ella ignoraba que su hijo chocaba Cuando estaba llevado por el piso Kanshi de la religión Somos los dueños del edificio Mi baby desnuda parece una diosa Y yo me le ofrezco el sacrificio Reduce a verse en mi closet Vacacionar en mi oficio Suénala, suénala, suénala Traigo droga nueva, pruébala Saca tu blanco y tracéjala Y se nos enlacra la crea Sácala, sácala, sácala y prrrr Derritiendo con orejas Yo lo ignoro porque estoy pa'l morir Y no pendiente a sacar esa oreja Pégala, pégala, pégala a luz Que aquí se el malo dicea Está creciendo la madea Las vidas ya tienen nombre ya Llámala, baby, que vamos pa'l club Apoderado como sea Estoy VIP menor, como te explico Anda, se el malo dicea patea Skool, gang shit Shorty, hey, from money gang Okay Skool, skool Suénala, 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 bitch Trap shit, hey